Espectacular, ¿se nota la fusión ahí? ¡Buah, qué minuto! Hoy tengo varias noticias que daros La primera es que estoy muy orgulloso de poseer una de las reliquias que estuvo en el mundial de Rusia Cuando Perú se clasificó después de 36 años Y la segunda, hoy me han invitado a mi primer maridaje de España de platos peruanos con pisco Y la tercera, suscríbete Vale familia, después de que os hayáis suscrito, vamos a empezar ya con la acción Porque hoy también vamos a traer uno de los vídeos más épicos Pero esta vez no estoy solo, estoy con mi mamá ¡Cala! Pues eso guapetones, aquí estamos de nuevo para hacer también una de las cosas más especiales que vamos a hacer en el canal Pues como el otro día probamos el pisco sour por separado Hoy lo que vamos a hacer es probar 5 tipos de comidas diferentes con sus respectivos pisco sour cada una Hoy vamos a tener aquí una clase de aromatización ¡Espera, espera, espera! Antes de empezar os voy a dar una breve introducción por si todavía no sabes lo que es el pisco El pisco es la denominación de origen del destilado de vino Que se elabora en su jurisdicción geográfica que abarca zonas de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, al sur del Perú Y se elabora a partir de las siguientes uvas Quebranta, Negra Criolla, Moyar, Cubina, Moscatel, Italia, Torontel y Alvilla Y que debe su denominación al puerto de pisco en la región de Ica Va a ser algo creo que todavía no está en Youtube Por lo tanto amigo, ya solo por esto creo que te deberías suscribir, ¿o no mamá? Pues claro Ahora sí guapetones, espero que disfrutéis mogollón de este vídeo Y acompáñanos si quieres aprender un poquito más sobre la combinación del pisco sour Bueno familia de guapos, ya estamos aquí, ya estamos en Madrid Este es el restaurante donde vamos a probar los 5 platillos con sus respectivos piscos, ¿vale? Antes hemos dicho que eran piscos sour pero me parece, si no me equivoco, que hay 3 piscos sour y 2 piscos puros Quebranta e Italia, me parece Ahora cuando veamos dentro vamos a hablar con el chef, a ver qué es lo que nos ofrecen Y vamos a disfrutar de otro día soleado comiendo comida peruana ¿Qué es? ¿Lista? Vámonos Vámonos Bueno, bueno chicos, ya estamos aquí dentro del restaurante Esto de verdad es de clase alta, ¿no? Podríamos decir Está súper bien La decoración, se respira una energía aquí positiva Y estamos ya con el primer plato del día Tenemos aquí un ceviche y un pisco sour Yo me pensaba que este ceviche era de marisco pero no Es un ceviche a la piedra de la casa de este restaurante quechua Algo que me ha llamado la atención es que mamá, como puedes comprobar, está caliente por debajo y esta parte de las tamburiñas está frío O sea, va a ser una combinación muy curiosa para un ceviche, ¿verdad? Una combinación muy curiosa y muy explosiva Y la cosa está, como en este vídeo vamos a comprobar la combinación y la aromatización Nos han comentado que el pisco sour combina muy bien con este ceviche por el sour, la acidez de la lima Que es un producto también estrella de allí del Perú que se utiliza con muchas comidas Y se combina bien con el ceviche por la lima, por la acidez Entonces la combinación del pisco sour con el ceviche armonizarían a la perfección sin predominar el uno al otro Vamos a empezar por esta parte de aquí, bueno, como podéis ver también la presentación de este restaurante La presentación espectacular Podemos probar esto y también darle un sorbito al pisco, ¿no? Venga, vale Mmm, que me te va a encantar ¿Sí? Te va a encantar ¿Sí? Buah A ver, pruébalo con pisco, a ver qué te parece Está rico Yo creo que el mejor, eh El mejor pisco sour Mmm ¡Wow! Podrías seguir bebiendo, eh Este vídeo me parece uno de los más interesantes que tenemos en el canal Buenísimo, eh Una combinación de su bebida con su comida Mmm Toma, toma, disfruta Disfruta Espectacular Espectacular Vamos ahora con la parte caliente Venga Que bueno, que bien ¿Sí? ¡Pruébalo, pruébalo! Voy a ver ahora Es la primera vez también que como un ceviche Bueno, de hecho Está caliente, eh Está caliente Brutal Es muy recomendable Que todo el mundo tenga la oportunidad de sentir lo que hemos sentido hoy aquí Solo en la primera combinación del día Bueno, tenemos aquí la segunda combinación Como podéis ver Tenemos un rico arroz chaufa Y aquí un chilcano El motivo de por qué estos dos preparados combinan tan bien Es porque este chilcano está preparado con pisco de uva torontel Y con ginger ale Y este arroz chaufa se ha elaborado también con jengibre Por lo tanto, tiene que ser una combinación que la armonice genial Vamos con la segunda combinación Buenísimo ¿Qué? ¿Te sabe a jengibre o...? Sí, un toque, sí Arroz chaufa Sí Claro, está bueno porque combina perfectamente Vamos a ver Voy a coger una buena pinzada aquí Nota un poco el jengibre Te sabe, te sabe un poquito Sabe a jengibre, o sea, muy sutil Y a ver cómo funciona perfectamente Sí, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta mucho el gin tonic Y creo que este es un gin tonic muy original Creo que el plus está en el pisco de uva torontel, ¿verdad? Exacto Le da un plus con el ginger ale Y con este plato elaborado también con jengibre Espectacular, de verdad, espectacular Un 10 Vamos por la tercera combinación Yo creo que esta va a ser la más espectacular La más extraña, al menos para mí, mamá Tenemos aquí, como podéis ver Un rico lomito saltado También la presentación es espectacular Y tenemos aquí un cholopolitan También va a ser la primera vez que lo probemos Que está hecho con pisco quebranta Y con frutas exóticas Digamos, de la selva amazónica del Perú Algo curioso que tenemos que recalcar de este plato Es que el concepto que tenemos aquí en España Es que la carne combina muy bien con el vino tinto, ¿no? Muy buen vino Y nos ha comentado el chef que el cholopolitan Maritaría muy bien con este lomito saltado Así que vamos a comprobarlo, ¿no? Es tu plato preferido Uno de tus platos preferidos, ¿no? Sí, bueno, es el lomo saltado, sí Si está bien cocinada la carne Me encanta Tiene que ser una carne tierna Vamos a ver también con el cholopolitan Tierna, ¿no? Se deshace en la boca, ¿eh? Me falta probar esto Sí, pruébalo, a ver A ver si combina bien Frutas exóticas Huele muy bien ¿Sí? Riquísimo ¿Está rico? Es que es el punto perfecto para el lomo saltado Entonces, genial, tío Yo voy a probarlo también con un poquito de arroz, ¿vale? También, ¿sabes lo curioso? Y es que de aspecto físico También se parece un poco Porque si te fijas Tiene el color así un poquito más oscuro Como con diferentes frutitas, ¿no? También tiene aquí su lima Y aquí, como podemos ver en el lomo saltado El color del tomate De la cebolla morada De todos los vegetales De todos los vegetales Pues creo también Ahora tiene un poquito más de sentido De por qué puede maridar Perfecto, ¿no? Vamos a ver Vamos ¿A que se deshace la boca? Sí, ¿eh? La carne está súper tierna, tío Voy a probar con esto A ver El toque perfecto Este quizá me saque un poquito más fuerte Al chilcano y al pisco sour Pero aún así Creo que está en el punto perfecto Y sí que puede ser Que acompañe con el lomo saltado Esto es curioso, ¿vale? Tampoco soy un experto en vinos En la quebranta quizá Un toque de potencia Que combina muy bien con la carne Pues ya estamos aquí en la hora dulce Estamos en las últimas dos combinaciones Tenemos aquí una tarta de chocolate Y lúcuma También va a ser la primera vez Que lo probemos Con su respectivo pisco quebranta Y por aquí tenemos también El segundo postre Un suspiro a la limeña dulce de leche Esto es la perdición para mi madre también Con su pisco de uva Italia Aquí está la cosa interesante ¿Vale? La combinación de estos piscos La quebranta se asemeja un poquito más Al sabor, a la nota De la lúcuma y del cacao Este postre de aquí Sería como una buena combinación Que se complementaría Es decir, este de aquí Armoniza más por afinidad Y este de aquí en cambio Por contraste Lo interesante también En este postre Es que podemos encontrar Que el pisco tiene un sabor así Un poquito más cítrico Al contraste del lácteo Del dulce de leche Y otra cosa ya Que nos vamos a ir de aquí Con un conocimiento De los piscos Y de las armonías De estos platos Es que lo que tenemos que hacer Antes de probar los postres Es mojarnos un poquito El labio con el pisco Después darle una cucharada Y mantener el postre En la boca Durante unos 5 o 6 segundos Y después darle un traguito Un poquito más grande Al pisco Eso va en cuestión de gustos Y también mantenerlo Unos 4 o 5 segundos Para encontrar Pues la armonía Estoy flipando Con esta información Y tú también A disfrutar Vamos a darle caña Empieza con tu mamá Vale Vamos a probarlo Como nos lo han explicado Primero Un sorbito con los labios Y después Cogemos un poquito De postre Hostia Se ve como cremoso ¿No? ¿Sí? ¡Buenísimo! ¿Sí? ¡Espectacular! ¿Se nota la fusión ahí? ¡Buah! ¡Qué min! ¡Vas a flipar! ¡Va a flipar! Ya te digo Ya te digo Yo aprovecha ahora Suscribirte Porque posiblemente Este sea el vídeo Más interesante Que hemos traído En el canal Vamos a coger Pisco quebranta Es un poquito más fuerte Con un poquito más De potencia y de cuerpo Que el acholado o el mosto Vamos a hacerlo Exactamente como nos han comentado Es fuerte Pero es que ¡Brutal! Es como lo que diríamos aquí La tarta de Santiago También se toma Con su vasito ¿Verdad? Lo que hace este Supito De pisco puro Es potenciar el sabor También del postre Y seguramente Tú tampoco sabías Que la manera de tomar El pisco puro Con estos postres Es mojándote un poquito Después Dando una cucharadita Del postre Y darle un sorbito Al pisco Yo repito Vamos ahora Con la última combinación Vamos a probar El suspiro a la limeña Con el pisco De uva Italia ¿Viste? Empiezo Mi mamá ya sabéis Que es adicta Al dulce de leche Al manjar blanco Que le comentáis Allí en Perú Por lo tanto Vamos a hacer El mismo proceso Que hemos hecho En el anterior postre Lo que coge bastante Tenemos que mezclar también Buah Buenísimo Bueno Mi preferido Y la combinación ¿Qué te ha parecido? La combinación Mucho más chocante Me ha parecido Como que esto es más Cítrico Más cítrico Y me choca un poco En la boca Con esto que es más Lácteo A todo esto Tenemos que comentar Que hemos bebido Agua Entre medio De los dos postres Para notar La diferencia Vas a alucinar Me gusta más Este disco Es que son totalmente Diferentes Es como si fuese Una pareja Que te complementas Bien con una persona Que sea diferente A ti Lo curioso De este postre Es que Al ser dos cosas Con sabores Y con potencias Totalmente diferentes Combinan A la perfección En cambio Este Como es más parecido También Es algo muy extraño A mi me ha parecido Este como una explosión Más fuerte en la boca Si Yo me quedo con este Si yo también Me quedo con este Unos momentos después Bueno chicos Vamos a terminar ya con esto Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Interesante Que hemos traído Hoy al canal Si os ha gustado No olvidéis Darle like Dejar una manita Arriba Suscribiros Y compartirlo también Con vuestros amigos Que seguro Seguro que esta información Que os hemos dado Hoy aquí En el canal Nos la trae todo el mundo Así que si os ha gustado Darle la manita arriba Suscribiros al canal Dándole al botoncito este Rojo que dice Suscribirse Es gratis Esperemos que estéis Muy pero que muy pero que muy Pero que muy Pero igual Manuel Y ya sabéis Que si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Incident Power, Incident, Incident